8 y 4, 8 y 20 fue. Me vino un chico encargar 7 cosas, 7 cervezas que le he venido a buscar antes de la nueva noche para que la ponga en el freezer, porque me quedaban pocas. Y me pegué la vuelta, ahí, acá. Acá, yo acá y mi sobrina se quedó ahí. Y me dice esa, guarda Juan, y te lo rojo acá. Le apoyó un arma enseguida. Y me pedía plata, 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 me pedía. Sí, digo, está ahí. Y yo miraba con los monitores que estaba ahí. Y entró otro más corriendo, y se fue a la caja, pero no tardaron ni, no sé, nada. Ni 10 segundos, nada. ¿Los amenazaron? No, no, no. Y yo tenía el simplezo acá, y se lo di, y así, así, y le seguía mirando a ella ahí. ¿No los golpearon? No, 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 por suerte, nada. Fue el mal momento del arma, y bueno, y el hecho de haber perdido lo que facturó ese día. Sí, sí, la tercera vez ya. ¿Qué le pasa? Que lo roban. ¿Y siempre a la nochecita, horarios similares? No, una vez fue a las nueve y pico de la mañana, otro día fue a las nueve y media, cuando estaban dos chicos hablando por teléfono, que entró uno y lo apuntó allá. Y ahora, otra vez. ¿Quedan dos personas jóvenes? Sí, jóvenes, sí. ¿Con la cara así descubierta? Sí, se tapaban con la campeta y todo eso, sí. ¿Los dos armados? No, uno, uno, uno solo. El que buscó el robo acá. Bueno, un momento terrible para usted, su sobrina también. Sí, para cómo estábamos mal, pasando mal. Bueno, pero hay que seguir. No, no sé. ¿Qué va a ser? No sé. Estas cosas lo hacen que dudar de seguir con el negocio abierto. Sí, sí, no creo que... Que llega un punto que uno se cansa. Me dé el pecho. De exponerse mucho, casi exponer la vida. Sí, sí, sí. Porque no sé lo que van a hacer, no sé. Le da plata y no sé. Ayer estuvo cerrado. No tenemos ganas. Ni ganas de abrir. De nada, de nada. ¿Y tomar más medidas, alguna otra medida de seguridad no se puede? Sí, no sé cuál. No sé cuál. No sé. Únicamente que esté cerrado y cuando venga alguien me pego la vuelta y pasan y me quedo acá y... No se puede tampoco vivir así. No, así no, así no. No, así no. Así no. Digo que todo el barrio se portó, pero... Los vecinos. Los vecinos soportaron todo. Igual que la ambulancia y todo eso. Porque me llevaban a internar por el pecho. ¿Qué siente? ¿Una opresión? Sí, soy cosipertenso. Estas cosas obviamente no ayudan nada. Sí, sí. Sí, no ayudan en nada. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video.